Desde el Ayuntamiento de Castellón impulsamos una campaña que promueve la adopción de animales frente a la compra, además de concienciar sobre todas las responsabilidades que conlleva tener un animal. En estas fechas navideñas, si alguien quiere regalar una mascota, que priorice la adopción a su compra y se ponga en contacto con las protectoras de la ciudad de Castellón.